Música Bueno, quiero contarles un poquito a la gente cómo se dio este encuentro acá con Hugo Napoli YouTube, cuando vos tenés un nuevo suscriptor en el canal a veces, cuando a YouTube se le da la gana te avisa que tenés un nuevo suscriptor y te dice tal persona, te sale el logo de la persona si tiene un logo ahí yo por lo general no miro porque no lo conozco pero me salió entropía binaria, decía y un logo, y me llamó la atención el logo digo, a ver, ¿qué es esto? y entré y vi que era un canal de YouTube que subía contenido y cuando entro a uno de los videos, digo pero yo a este lo conozco esa melena la conozco, digo este fue profesor mío Hugo fue profesor mío en la U2, yo tengo un excelente recuerdo de él como persona y como profesor porque me encantaba como daba las clases no es por el cagüete o sea, realmente me gustaba mucho como como tú dabas las clases en el sentido de que explicaba bien como para una persona que no entiende que realmente no sabe nada de informática que tenés que empezar a aplicarlo de cero con metáforas con alegorías decía, bueno pero vos imaginate por ejemplo que el procesador es un rey y le da órdenes a los demás componentes y todo así como para que una persona que de informática no sabe nada pueda entender entonces yo tenía un muy buen recuerdo de él como profesor y también como persona por supuesto y nos hemos cruzado otras veces en la calle y nos hemos saludado y todo siempre hubo una buena relación pero está buenísimo haberme encontrado así de enterarnos así que los dos tenemos canal de YouTube y ninguno sabía así que bueno contactamos con Hugo y con Mel estuvimos charlando y todo para hacer este video sobre seguridad de la información que nos parece un tema muy relevante muy relevante la gente no es consciente de lo que pasa en el ciberespacio con la información que dejan ahí así que bueno de este video se va a tratar de eso Hugo nos va a sacar un montón de dudas sobre el tema y lo vamos a estar haciendo un montón de preguntas vamos a aprovechar que está acá y que es un profesor excelente para hacerle mil preguntas ¿cómo estás Hugo? muchas gracias Maxi por esa introducción yo también tengo el mismo recuerdo de vos no es el caso de Maxi de los que preguntaban y no sabían nada y había que fijarle de cero porque Maxi es brillante estudiante tampoco puedo pasar la mano por el lomo es la verdad es la realidad no de verdad es más de esa gente que enriquece cuando participa eso con total honestidad totalmente así y bueno y gracias a ese buen relacionamiento que había ahí que podía haber sido otro el lugar de encuentro no un aula sino otro lugar era lo mismo si va a dar igual la buena onda entre los dos y a mí me pasó lo mismo empezamos a hablar con Mel y sobre ella posteó qué es la anarquía creo que fue así y yo tiré ahí un breve concepto pero chiquito ahí nada más y ahí empezamos a hablar sobre ese concepto y de repente me dice que tienen un canal de YouTube ustedes y que postean y no sé qué entonces voy a ver el canal y veo al Maxi y yo Maxi White lo primero que se me acordé Maxi White dije no lo tengo que escribir y ella me pasó el teléfono y ahí empezamos con esa onda está buenísimo el canal y me alegra mucho haber generado que se haya generado este espacio con ustedes está muy bueno realmente vamos a aprovechar a celebrar los mil suscriptores del canal de Entropía ahí con Tertulia Armitania lo mejor que puede haber pasado así de una eso eso primero que nada agradecerte que te hayas perdido con esto porque la verdad que están o sea y que celebres tus suscriptores tus mil suscriptores más de mil suscriptores con el video este la verdad que para mí creo que para el resto de los compañeros es un honor aparte está re bueno eso un honor sí la verdad y bueno me gustaría que me cuentes sos técnico informático y aparte profesor ¿verdad? sí son como dos cosas que se complementan que no todos lo pueden hacer está bueno eso quiero que me cuentes eso y que me cuentes que me arranques diciendo cómo nació tu pasión por lo informativo tienes que tener una pasión especial por eso una pasión que no sabía que tenía en realidad voy a hacer las dos cosas esas que vos mencionaste muy breves para no extender demasiado cuando yo era chico yo tengo 47 años nací en el 74 en el 84 más o menos era muy difícil que un pibe de barrio tuviera una computadora era casi imposible que no había porque ahora si nos está viniendo algún gurí de 15, 16 17 años va a decir bueno yo nací con una computadora bajo el brazo nosotros no entonces ¿qué pasaba? yo tengo familiares en el exterior y cuando esos familiares adquirían un nuevo producto tecnológico me mandaban el anterior a mí mi primo Alberto Napoli que ya aprovecho y le mando un abrazo cuando cuando se compró la consola de Atari 2600 me mandó el TV Game que era una cosa inferior en tecnología pues estaba buenísimo yo recibí eso y no tenía nada y para mí era una tele filly blanco y negro en la TX12 me acuerdo jugaba con eso con los amigos a los 10 años después se compró una computadora Comor 64 y me mandó a mí el Atari 2600 con 150.000 cartuchos y no lo podía creer porque estaba todo laburizado en mi casa jugando teníamos 11, 12 años jugando con el Atari era imposible y aparte había un montón de cartuchos que acá ni siquiera existían habían en casas de canje y eso y cuando se compró la Comor 128 mandó la 64 a mí y ahí me explotó la cabeza eso sí que fue esa computadora es si Apple inventó algo que es el amor por un cacho de plástico porque en realidad con todo respeto es medio por ahí o sea lo que Steve Jobs le inyectó a la gente fue eso amar a la computadora me parece una aberración pero sucede a veces sucede a veces se despierta esa cosa de cómo quiero este aparato bueno de esa manera empezó y ahí empecé a aprender a programar tenía 12 años tenía más o menos y fue un privilegio ¿no? de la vida una cosa que me sucedió afortunadamente pues si no hubiera sido así no sé si yo hubiera estado acá por estos caminos y después lo otro es que yo soy un técnico que enseña no soy docente soy profesor profesor es alguien que enseña algo no importa qué pero yo no tengo título docente lo que estudié fue informática hice cursos de informática varios y como un premio o como otro premio más la UTU me dijo flaco queremos que o sea yo fui a buscar trabajo a la UTU y me dijeron queremos que trabajes como técnico como profesor por ahora no y tomé ese ese ofrecimiento y me acuerdo que fue la amistad del primer colegio privado de la zona que se animó a contratar a un técnico ¿no? y bueno me empezó a ir bien tuve cuatro años ahí cuatro años y medio me parece que fueron y de ahí pasé a otros y trabajé en un montón de colegios de acá en la zona y hoy trabajo en la UTU di clases en UTU también un tiempo y nada hoy trabajo en el Liceo IEP de acá de Pinar en el ciclo básico y en el bachillerato también y tengo varios cursos y estoy súper feliz aparte para mí que no estudié para ser docente sino para ser técnico que me permitan entrar a un salón a un aula y tener gurises de once doce para adelante hasta diecisiete dieciocho y gente más grande todavía a veces para mí es no sé es un regalo de la vida realmente es así complementaste lo que te gustaba en muchos aspectos sí sí exactamente bien Hugo sí pero dejame decirle una cosa no sé si vos opinás lo mismo que yo pero yo cada día me convenzo más de que un título no significa nada porque vos no tendrás el título de docente pero te digo yo he tenido no sé cientos de profesores y vos has sido de los mejores así que no sé si vos opinás lo mismo pero para mí un título no significa nada lo que pasa es que el título sin práctica no no vale de mucho sí sirve para conseguir ciertos trabajos acceder a ciertos grupos y círculos todo lo que vos quieras pero yo he trabajado no quiero desmerecer gente he trabajado con ingenieros por ejemplo que te das cuenta que tienen cierta teoría tampoco toda la teoría y cuando van a trabajar como técnicos dejan mucho que desear entonces y a veces tenés un ingeniero que está por encima tuyo jerárquicamente en un trabajo y vos tenés que guiarte por eso y el tipo de repente tiene razonamientos que son obsoletos o políticas de seguridad que son peligrosísimas y vos tenés que estar diciéndole pero te parece porque mirá y cuando son buena gente los tipos que de repente se reciben de ingenieros pero no trabajan de eso y están supervisando y eso te escuchan pero la mayoría de las veces hay un tema de EO ahí o hay un tema de que bueno mirá vamos a hacerlo así y bueno está yo qué sé te termina yendo de ahí a la larga a mí me pasa eso si no me gusta mucho bueno está bien pero termina otro técnico viniendo a ocupar ese espacio y a seguir esos ese tipo de de políticas entonces sí capaz que significan en cierto sentido pero en otro no para mí la práctica es fundamental y la apertura de cabeza también no por hacer lo mismo siempre eso te convierte en un crack haciéndolo porque si vos no aprendés lo que estás haciendo entonces sí va por ese lado el título creo que tenemos bastante parecidos sí sí totalmente aparte la práctica lo que tiene ¿de qué sirve tener un título si no a la hora de la práctica no o si sos profesor creo que es difícil ser docente también o que te o que puedas llegarle a los grises o a los adolescentes y que te puedan entender eso es un plus también porque lo vivo con mis hijos hay veces que vienen y me dicen yo no entendí nada los profesores mamá no entiendo nada y que te que te escuchen que te acepten y todavía que te entiendan es un plus muy valioso muy importante totalmente de acuerdo sí hay veces que se complica un poco también los planes de los planes lectivos de las asignaturas no es tan muy buen problema lo mismo lo de los ingenieros y todo lo demás la gente que se que se sienta a a preparar un programa lectivo por una asignatura muchas veces tampoco está en el mejor lugar como para empezar a decir qué contenidos debería dictar el profesor ahí pasa lo mismo que el ingeniero técnico pasa lo mismo con el con el no sé la gente que tiene un cargo a nivel de la enseñanza y el profesor muchos profesores replanificamos todo eso o sea tomamos ese programa lectivo y decimos bueno la unidad 1 le voy a dar más o menos como dice acá la unidad 2 y 3 no sirve para nada la 4 está muy bien la quinta hay que modificarla toda entonces vos terminás con una replanificación o sea con una especie de espectro o fantasma de ese programa más todo el contenido tuyo eso también es un tema entonces eso si el profesor va a dar lo que exactamente le dicen que dé y no da resultado y no lo cambia no tiene tampoco un resultado distinto entonces ahí viene el problema ese esto es aburrido no me gusta muchas veces el gurí no estudia ponele pero muchas veces también pasa que el profesor no logra seducir con la asignatura no logra con el conocimiento me refiero no logra llegar y si seguís haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo vas a tener el mismo resultado siempre y ahí es cuando viene odio la física odio la matemática esto es una porquería bueno está de pegarle hachazo en la cabeza al pibe en vez de en vez de buscarle la vuelta después se producen esas cosas mutilamos como ciertos deseos que se producen ahí con las asignaturas ah me gustaría yo que sé ser astronauta bueno está si tenés un muy mal profesor de física estoy seguro que no vas a ser nada astronauta no se va a tener otra cosa claro yo que sé totalmente bueno no sé señores pero yo quiero empezar con las preguntas porque tengo muchas que me mandaron otras que plantearon en el facebook otras que me bueno me van a surgir igual que a Sergio y a Maxi que le van a surgir en el momento pero yo quiero pasar con la con la pregunta esperemos estar a la altura vamos a ver bueno empezamos con la pregunta yo me anoté unas cuantas y voy a ir por la primera bueno a ver se ha dicho que por los celulares te espían ¿no? esto tiene sentido para ti ¿qué opinión te merece esto? ¿es cierto esto? sí en parte sí no siempre pero en parte sí vamos a ver cómo explicarlo de una manera también comprensible Android no te espía o sea el sistema operativo que tenés en el teléfono no te espía no hablo de Apple porque Apple es de código cerrado iOS es de código cerrado entonces ¿qué quiere decir eso? que vos no podés abrir al sistema operativo que tiene un iPhone para ver qué tiene adentro y cómo hace las cosas que hace se sabe que funciona bien un iPhone y nada más pero no se sabe cómo hace las cosas en Android sí vos tenés todo el código a la vista y si sos programador bajás ese código lo estudiás y decís acá hay una brecha de seguridad acá hay un problema esto no está bueno esto se puede optimizar y Android se nutre de todas esas contribuciones de gente que como nosotros se junta para mejorar las cosas ¿no? así es una comunidad enorme no solo Google está atrás de Android sino que es una comunidad muy grande que además hace lo que se llama Forks toma el código de Google y le quita cosas que no están buenas ¿no? les quita por ejemplo programas que son invasivos para el usuario entonces vos tenés un Android descafeinado que es el que hace la comunidad y tenés el Android que todos conocemos que es el que hace Google pero hay dos problemas con los teléfonos uno son los asistentes Alexa Cortana Ok Google todas esas cosas ahí sí ahí sí funciona de esta manera los asistentes de los teléfonos envían a los servidores de una empresa que hay atrás de eso en este caso Google pero en el caso de los iPhone se lo envían a Apple trocitos pedacitos de audio partes de audio además están cada tantos segundos escuchando a propósito con el micrófono del teléfono para ver si vos decís Ok Google o Google buscame la receta de no sé qué entonces si tenés un asistente en el teléfono que está monitoreando tu micrófono cada tantos segundos para ver si dijiste una frase o no la dijiste quiere decir que sí Google te dice que no hace nada con esa información pero en realidad estás mandando tu voz tu timbre de voz tus palabras lo que sea que hagas los estás prestando a Google para que Google solucione para que mejore su producto su asistente por ejemplo pasa con Siri con Alex y con todo pero hasta ahí la confianza en Google puede ser bastante grande y podemos no preocuparnos del todo yo lo que hago es desactivar el asistente a mí no me sirve agarrar el teléfono y decirle ok Google yo abro lo desbloqueo y busco así es como me manejo la primera recomendación es desactivar los asistentes de este tipo pero después hay otro problema que es 10 veces más grave cuando vos instalás Facebook en el teléfono Facebook tiene acceso al micrófono y en especial Facebook Facebook Messenger todos los productos del ahora llamado meta que antes se llamaba grupo Facebook es lo mismo Instagram Facebook Whatsapp por eso yo no uso Whatsapp al Whatsapp lo tengo metido adentro de un contenedor si después quieren hablamos de eso también lo tengo en el teléfono pero encapsulado como dentro de un container el tipo no ve nada hacia afuera de eso quiere mirar y piensa que está en un teléfono nuevo de por vida entonces no accede a los contactos pero en realidad Facebook se especializa en esto en espiar en quitar datos en asociar datos de gente sin que la gente sepa y esto ya ha pasado un montón de veces y ya ha habido un montón de problemas con Zuckerberg y con su empresa entonces el otro problema son las aplicaciones que instalamos si vos te instalás por ejemplo vamos a poner un ejemplo bien rudimentario instalás un nivel un nivel de burbuja en el celular que hay que vos lo pones así en el celular y te sale una burbujita acá que te indica si esto está derecho o está torcido y esa aplicación te dice que va a acceder al micrófono lo que hay que pensar es para qué querés acceder al micrófono vos no no te dejo no decirle que no porque Android en cierta forma te protege y te dice esta aplicación va a utilizar el micrófono permitir no entonces si la gente instala 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 y no está razonando bien lo que está haciendo y simplemente quiere esa aplicación y la instala y le da para adelante y dice mira que bueno que está la cámara que me instaleo o el nivel o no sé la calculadora la linterna que me instalee o lo que fuere bueno lo que está bueno es ir a revisar cada tanto los permisos que tienen las aplicaciones dentro de Android y ver quien usa el micrófono y te vas a encontrar con cosas ahí que no vas a poder creer la calculadora te usando el micrófono como puede ser entonces desactivarlo decirle no 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 lo mismo con la cámara lo mismo con el acceso a los datos va por ahí entonces sí claro que te espían y te espían y venden tus datos y además le sirven los datos por un montón de los datos son valiosísimos hoy en día entonces sí pero no es que Android te espíe o que Google te espíe es que si tenés el asistente el asistente precisa de ese recurso para funcionar bien y ahí vos estás mandando tu voz ¿no? y tus palabras nadie te va a decir a vos capturamos todo esto con el micrófono ¿deseas mandarlo a los servidores de Google o no? no se van y chao ya está y lo hace Microsoft también lo hacen un montón de gente así que es eso y creo que las aplicaciones son más dañinas todavía y más peligrosas que los asistentes o sea que para mí fuera los asistentes y revisar los permisos de las aplicaciones ¿no? es que mucha gente descarga cosas y me incluyo o sea permitir 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 y a veces no tenemos ni idea de lo que estás permitiendo también también me han llegado me preguntaron esto porque me han dicho porque yo hablo una cosa delante de mi celular y de repente en Facebook ¡plac! me aparece si quiero hacer un viaje o me salen sugerencias o de ese estilo de otras cosas o sea que si nosotros activamos lo que dijiste el asistente el asistente abre un montón de ventanas a que te estén espiando ahora eso no es violación de la privacidad de la persona no y esto lo hablamos con Maxi la otra vez tuve una conversación linda con eso porque hay dos temas el asistente necesita ese recurso tuyo para funcionar primero que nada segundo que nada hay un contrato que todas las aplicaciones tienen que uno tiene que aceptar todos dicen ¿aceptas? no sé sí 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 acepto dale dale quiero quiero la aplicación dale dale vamos a aceptar todo y ahí te dice todo entonces se cuidan y hay todo un marco legal de protección a las empresas también a la gente porque a la gente le cuesta mucho más reclamar por la vía legal si nos pasa algo nosotros tenemos que poner un abogado tenemos que tener tiempo tenemos que dejar de trabajar para hacer eso pero las empresas tienen un grupo de 30 abogados trabajando todos los días en casos de esto entonces hay un conjunto de reglas que uno acepta y ahí viene la legalidad del asunto es inmoral es antiético pero es legal entonces no hay más remedio que que asumirlo entonces hay que tener cuidado nada más hay formas de combatir todo eso y formas de zafar de todo ese mundillo sí se puede pero hay que aprender a hacerlo entonces no estamos como muy preparados ¿no? siguiendo siguiendo el hilo de esto veía uno de tus videos que hablabas justamente de la privacidad y ponías un ejemplo de un atentado que hubo para poder acceder a los datos de un teléfono es muy complicado no te dan así así nomás porque las empresas mismos tienen el derecho de privilegio y te llenan de papeles y no se puede es ¿hay precedente de alguien que haya podido desbloquear por medio legal un celular? no lo sé pero yo lo que lo que pienso es si el teléfono si el teléfono fue interceptado por un organismo de seguridad ¿no? gubernamental además no es por ponernos como piranoicos pero de la puerta para afuera como le pasó a Apple con el FBI justamente eso que vos comentás Mel capturaron el teléfono de unos terroristas que habían matado gente habían matado minusválidos habían metido habían emprendido contra una reunión de gente discapacitada lamentable ¿no? más allá de la posición política y todo eso el hecho fue bastante lamentable porque murieron murieron murió gente que no tenía que ver pero entonces se incautó los tipos cuando cuando se reunieron la fuga después de haber propiciado toda esa esa masacre digamos se iban a fuga y trataron de romper los celulares y los mataron los terminaron matando el FBI los terminó matando no sé el FBI o la fuerza estadounidense policial no sé quién fue ahí listo entonces se incautan los celulares y ahí el FBI dice que precisa un un permiso especial de la empresa Apple para eso entonces busca el permiso en Apple y Apple dice no porque si en realidad yo vulnero la seguridad de este iPhone que va a pensar la gente que ante cualquier demanda del FBI yo voy a violar cualquier solicitud y cualquier este no sé acceso a la privacidad de cualquier persona que tenga iPhone entonces le dicen que no supuestamente Apple le dice que no y supuestamente aparece una empresa supuestamente como en Whatsapp también como pasó con Whatsapp antes de ser de la empresa que es ahora exacto o sea no me acuerdo hasta en Brasil había pasado por ejemplo un relajo muy grande y quisieron acceder y la gente creo que había sido por violación que habían violado a una niña no acá no damos información ninguna no me importa busquen ustedes como se les cante busquen no sé hagan su trabajo nosotros la seguridad de Whatsapp es inviolable en la época no ahora lógicamente se mueve todo diferente tal cual el tema es realmente el FBI no tiene mecanismo para desbloquear eso yo personalmente no lo puedo creer no puedo creer que dependa de otra empresa para entrar a un iPhone o a un teléfono con Android porque de hecho pasó que una empresa israelí supuestamente trabajando para el FBI dijo está desbloqueado que los tipos tuvieron que hacer un montón de cosas para desbloquearlo sí hasta literalmente rebanaron el procesador con el con el teléfono andando o sea tomaron tomaron el mismo teléfono o sea dejaron el teléfono ese en cuestión aparte y tomaron varios modelos del mismo teléfono y empezaron a hacerlo funcionar y hacerle pasar un haz de luz específica por el procesador mientras iban rebanando para ver qué zonas se activaban para ver cómo había que hackear el procesador o sea hackear el hardware no el software no los programas sino el teléfono en sí hasta que lo lograron y el FBI no podía hacer eso entonces a mí me late que lo hacen igual pero nos venden todo una cosa que está bien porque uno le puede decir a la gente sí lo vamos a hackear y ya está está bien es el FBI no es Anonymous no es un grupo de hackers es el FBI y tiene que guardar esa como esa imagen pero en realidad a mí me parece que le habrá pasado la información de cómo entrar al cómo entrar al programa pero está vos decís que lo hackeaste vos o un capo entonces el FBI queda como tremendo capo y la seguridad de Apple sí que es inviolable con una actitud ganan los dos exacto pero en realidad uno queda como un genio uno queda como que respeta la seguridad bueno tal lo violaron porque nos hackearon exacto pero está nos fue culpa nuestra exacto creo que es como una cortina no hay nada que no sea hackeable yo qué sé yo creo que tampoco no hay nada de hecho ahora está pasando mucho también bueno nada que ver pero Whatsapp Whatsapp están siendo muy hackeado gente que bueno yo te lo comentaba te acuerdas que estuvimos hablando a una amiga le pasó le hackearon el Whatsapp y no hay forma le mandan un mensaje que cuando lo abre no está y automáticamente le cierran la cuenta de Whatsapp y en la empresa en la empresa que tiene su chip le dicen que no puede no puede hacer nada que compre otro chip y ha comprado cuatro chips ya y todos se le bloquean pero la empresa no puede hacer nada reinició el teléfono de fábrica hizo todo lo que tenía que hacer pero nada tienes que tirar el teléfono a la basura y comprarte otro qué raro eso no logro entender bien qué le pasó pero sí pero entiendo la situación lo que pasa es que no hackean Whatsapp lo que pasa es que usan a Whatsapp para hacer correr programas dentro de una computadora con el tema de Whatsapp web o dentro del teléfono en el caso este que como no son descargados desde la Play Store o desde una tienda tienda por decirlo de alguna manera confiable como FDroid que es toda de código abierto por ejemplo es bajado de por ahí es una cosa que está en un servidor que no se sabe ni qué es ni a qué apunta entonces te dan un link un enlace te haces clic en el enlace y ese enlace automáticamente hace que se te instale una cosa y una vez que se te instaló es muy difícil desinfectar eso como vos decís Mel esta amiga tuya lo reinició a valores de fábrica y todavía el problema persiste capaz que le infectó la tarjeta SIM yo no sé si se puede hacer eso no lo sé pero tiene toda la pinta de que ese software no sé está en algún lado del teléfono en la tarjeta SD capaz que está en el celular no sé habría que estudiarlo el celular la verdad que sí bueno tengo te voy a hacer otra que la hice la hizo alguien en Facebook a ver a ver y hace una introducción estaría bueno saber si lo que hace uno en su dispositivo móvil ya sea ingresar a su cuenta de banco y transferencias pueden ser los verdaderos motivos de estar ya que existen versiones varias que dirían que hay supuestos códigos que tendrían ellos mismos para clonar cualquier pantalla o otros dispositivos este bueno y después pregunta ¿podrían ser acciones de alguien internos? o sea que trabajan ¿se puede hackear alguien de un de un banco o algo? ¿puede hackear tu cuenta? ¿puede tener acceso? es difícil porque hay existe un procedimiento que se llama encriptación de los datos las empresas están reguladas por normas sobre todo las financieras ¿no? otra vez eso es lo que se dice pero puertas adentro nunca se sabe bien qué es lo que sucede de hecho las empresas financieras tienen productos obsoletos porque los pagaron hace no sé cuánto tiempo atrás y siguen funcionando y como funcionan bien pasan los años y siguen en la misma historia con el mismo software obsoleto en informática un día o unas horas de de edad en algún procedimiento pueden resultar fatales o sea estar actualizado quiere decir estar minuto a minuto y si hay una empresa que te está diciendo que tiene un software que hace 20 años que se hizo y como funciona espectacularmente bien no lo cambian entonces es un tema de negligencia ahí hay puntos de seguridad vulnerables pero después está lo otro por ejemplo whatsapp y las aplicaciones de para financieras las aplicaciones de visa para el celular las aplicaciones de mastercard todo ese tipo de boca todo eso encriptan sus conexiones el tema ahí es desde qué redes te estás conectando al servicio por ejemplo no es lo mismo no es lo mismo conectarse desde un teléfono que desde una computadora por ejemplo el teléfono es mucho más vulnerable en ese sentido o sea no el teléfono en sí pero la información que viaja a través de una red wifi del teléfono es mucho más vulnerable que una que viaja a una computadora sencillamente porque vos la computadora tenés en tu casa no es porque la computadora sea mejor como dispositivo a nivel de seguridad vos esto lo llevas a la yo que sé por ejemplo te vas a como una no sé a un lugar a un shopping center vas a la plaza comidas y te conectás a la red libre de ese centro libre no pero es una red gratuita y te conectás y navegás pero ahí vos abriste el facebook hiciste transacciones desde con ibrow con la con la con la aplicación de oca lo que fuere y de repente es tan fácil clonar una red wifi y poner mira cualquier persona que tenga este conocimiento sobre todo de redes puede ir con un teléfono a burger king y hacer una red wifi con el teléfono que se llame burger king entonces la gente se va a sentar ahí y va a decir ah me voy a conectar acá y uno se te va a conectar a esa red te estás conectando a un teléfono en realidad y ese teléfono te hace de puente entre esa red e internet entonces vos yo voy me conecto y noto que estoy navegando pero hay una hay alguien en el medio de mis comunicaciones eso es en informática que se llaman men in the middle hombre en el medio hay alguien que se está quedando con todas las solicitudes que yo hago y con las que recibo y hay programas que si fuera solo eso no habría problema pero hay programas que te ayudan a leer toda esa información que pasa por ahí entonces no es que hackee pues las contraseñas por ejemplo entonces si, si, claro las contraseñas de acceso a determinados servicios tus hábitos de navegación tu contrasebanco ¿cómo? tu cuenta de banco tus redes sociales todo tus redes sociales todo todo puede ser vulnerable o sea que otra recomendación es no conectarse a redes que vos no conozcas quien está detrás red abierta no sé qué no por más que lo de abierto suena muy bien y uno tiene una filosofía de código abierto es muy distinto una red abierta que un código abierto de un programa para mí es otro tema otra recomendación es no conectarse a redes de cibercafé ni redes por ahí de aeropuertos ni de plaza de comida ni nada la conexión por dato es mucho más segura si vos necesitas usar internet en el teléfono mientras estás comiendo una hamburguesa bueno apaga el wifi y conectaste por la red de Antel y ya está por Ancel o por Movistar que es mucho más seguro eso ahí viene el tema de los hackeos viste gente que se mete en el medio y espía eso es yo quiero decir una cosa porque no sé bien a qué iba apuntada la pregunta que hizo esa persona de Facebook pero yo que trabajé en un banco los empleados teníamos acceso a información de la gente muy bueno sí eso es bastante peligroso eso es algo que veo bastante mal si bien vos no podés hacer nada solo sin permiso pero con que dos personas se pongan de cómplice se ponen de cómplice con un gerente y ya está a mí lo que decía Mel cuidado con eso porque además otra cosa los bancos ahora por todo el tema de las leyes de lavado activos y todas estas cosas que inventaron vos vas a un banco y tenés que llenar un formulario te preguntan todo pero te preguntan hasta qué comiste en la mañana entonces estornando todos tus datos ahí yo qué sé la dejo ahí nomás es un tema la dejo pisando es tremendo es verdad por eso nosotros no podemos decidir en quién confiar si yo voy a la médica uruguaya y me pide todos mis datos capaz que no se los quiero dar porque viola mi privacidad pero si no se los doy no me atienden o no diagnostican correctamente pero el problema es que si después esos datos van a parar un servidor que se cae a pedazos y que los hackean dicen ay nos hackearon no no es que nos hackearon es que vos no tenés la seguridad mínima como para empezar a pedirle a la gente esos datos entonces antes de pedir datos tenés que tener la infraestructura necesaria ese es el mea culpa y la cosa la introposición que tienen que hacer los ingenieros que están trabajando atrás de empresas como esas bueno que estamos haciendo haciendo títere de una política empresarial no así no se puede trabajar hay un tema también de falta de personalidad y falta de carácter o de impronta como para llevar a cambio ese tipo llevar a cabo ese tipo de cambio si la persona se limita a obedecer y bueno y hay que hacerlo así y bueno y la seguridad se cae a pedazos después no digas que te hackearon porque en realidad ay me hackearon no no vos no protegiste a la gente se hace la vístima como dicen exactamente si la vístima siempre siempre viene bien ese papel me hackearon una entidad superior me invadió no loco no sea malo vos sos un malo claro exactamente exactamente pero claro pero lo que voy a esto por ejemplo el tema de la información ¿no? ¿cuáles son los diferentes usos que pueden dar de mi información? sacando la parte de marketing ¿no? que como habíamos hablado por ejemplo dependiendo de de lo que hablas en tu casa y eso das pie por ejemplo para que te venga te ayudan ofertas ¿no? de cualquier índole yo que sé estamos hablando de que se me quemó la lamparita de casa y de repente entro y tengo diferentes tipos de proveedores de lamparita pero para que otro para que otro para que para que mis datos personales pueden servir a otra persona aparte de eso por ejemplo bueno lo que pasa que sacando los fines de marketing es difícil explicarlo o no sé no sé la mayor parte del interés de las empresas es justamente esa ver cómo cómo decidir elecciones gubernamentales que pasó con Facebook o sea a quién ofrecerle qué y de qué manera si a mí me ofrecen a un candidato que yo no voy a votar o si yo no voto porque voto anulado en ese caso no me estaría generando nada que yo pueda devolver después pero si a mí me dan la posibilidad de elegir según mi criterio de sensibilidad y yo qué sé me hablan de la manera en la cual yo entienda y muestran como una imagen de empatía conmigo entonces me están haciendo acceder a ciertas cuestiones por ejemplo a elegir un candidato por ejemplo a comprar un par de Champions te están induciendo claro te están induciendo exacto es eso mismo va por ahí Sergio porque si existen otros fines no los conozco honestamente pero sé que lo otro poner capaz que no sé pero eso ya no sería algo tan como a nivel empresa sino a nivel individual por ejemplo capaz que me importan tus datos porque capaz que sos una persona adinerada y me importa tu caja de ahorro lo que vos tengas entonces capaz que ahí hay un interés más económico y personal que capaz que lo otro lo utiliza más para marketing sí pero también para inducir ideas que es lo peligroso porque así nacen antes para hacer una revolución antes de esta era técnica o tecnológica la gente tenía que tener hambre de verdad y sentir en serio que había una injusticia entonces salía pero hoy vos podés inducir 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 hasta que copás un lugar o salís a hacer un desastre por algún lugar siendo justo o injusto como decía el ministro propagandona que decía una mentira repetida mil veces se convierte en una cosa creíble es verdad es verdad es verdad sí hablando estaba fijándome también vi varios videos en tu canal gracias yo vi los videos de ustedes y están notables muy buen centro para aprender sobre debates y para reflexionar la tertulia está notable muchísimas gracias por favor yo también estuve viendo tu video y me gustó mucho de corazón muchas gracias arriba las miniaturas tuyas están buenísimas me gustan me gustan el inicio del canal están muy buenas a lo que me refería que en uno de tus videos hablaste de el robo de celulares y cómo bloquearlos o cómo activarle ciertas determinadas cosas creo que que cuentes un poquito sí esta parte ese es otro tema que del cual hay que tener cuidado porque estamos preparados para cuando nos roban el celular sin que nos demos cuenta o cuando lo perdemos pero no estamos preparados para un robo a mano armada por ejemplo ahí viene el problema vos con el celular si vos te enterás que lo perdiste dos horas después de haberlo perdido vos tenés un montón de recursos Android te da un montón de herramientas gratuitas que están espectaculares vos podés hacer un montón de cosas con el teléfono a distancia mientras esté conectado a internet el teléfono que es la gracia que tiene un teléfono si no lo conectas a internet es como que no podés hacer mucha cosa entonces el que te lo roba va a tratar de desbloquearlo en el caso de que pueda desbloquearlo lo va a conectar a internet en algún momento si lo reinicia a valores de fábrica antes de conectarlo a internet no hay tu tía ya está ya fuiste pero lo bueno es que eliminó todos los datos de tu teléfono eliminó todos los accesos a cuentas las contraseñas guardadas perdón me fui un poco por la rama me podés recordar el tema de la pregunta Mel te hablaba sobre el tema de hablando de seguridad el robo de celulares y cómo puede qué herramientas puede utilizar una persona que tenga el teléfono para hacer determinadas cosas con el celular ya sea encontrarlo o buscarlo o rastrearlo bien vos tienes herramientas negativas en el teléfono herramientas que ya vienen pensadas para eso Google te provee por ejemplo una herramienta que es cerrar sesión en todas tus cuentas de Google a distancia o sea vos te enteraste que te robaron el teléfono no sabes bien cuándo fue pero fue hace un rato bueno vas a una computadora de confianza iniciás sesión en Google en Gmail en Google Drive en donde sea buscás en Internet este hay un ahora no me acuerdo bien cómo se llama pero hay un hay un un espacio que te brinda Google justamente para eso para que vos cierres sesión remotamente lo podés hacer desde Gmail también vos abrís tu Gmail en una computadora vas a trabajar del todo donde va que dice detalles ahí te abre otra ventanita y vas a otro enlace que te presenta la ventanita y ahí le das cerrar sesión cerrar sesión en todos los dispositivos donde lo tengas abierta la sesión muy bien eso lo que hace es impedir que la persona acceda a tus correos electrónicos a tu material compartido por Google Drive a tu canal de YouTube etcétera pero no impide que vea tus fotos entonces vos con el mismo asistente en línea de Google podés decirle que elimine todos los datos del teléfono también y con el mismo asistente podés decirle que lo bloquee hasta ahí esas son las herramientas nativas que tiene Android tiene otras herramientas también que apuntan a la seguridad y demás pero esas son como las más notorias pero después vos tenés otras otras herramientas que te dan una mayor un mayor control sobre la situación por ejemplo hay una empresa rusa llamada Kaspersky es una firma de antivirus que sobre todo se especializa en Windows y ahora desde hace unos años en Android también que son excelentes los tipos para mí son los mejores lo que te permiten es prenderle el micrófono al teléfono y escuchar las cosas vos vas a la página web de Kaspersky si tenés un usuario creado te metés en tu sesión de usuario hay un coso que llama encuentra mi dispositivo que es el mismo que en Google pero nada más que es de Kaspersky de otra empresa privada le decís prenderle el micrófono y empezás a escuchar la página web te permite escuchar el audio que está capturando ese micrófono entonces vos escuchás conversaciones te permite prender las cámaras también y filmar te permite sacar fotos te permite subirle el volumen al teléfono y hacerlo sonar y que no pare de sonar Google también te permite eso entonces vos después que te roban el teléfono o después que lo perdiste tenés un montón de herramientas que te ayudan a causar cierto daño o a inmiscuirte en el espacio del otro y tratar de sacar datos de ahí para ir a la policía o lo que fuera pero todo eso cambia cuando te asaltan en la calle y te dicen dame el teléfono dame la contraseña de ingreso y dame la contraseña de esto y lo otro y te lo reinician ahí ya no tenés más remedio todo eso que acabo de decir ya no sirve ya no se puede con un restablecimiento a opciones de fábrica ya no se puede hacer bien si quieren si quieren más detalles sobre cómo actuar para cuando te roban un celular o le pasó un familiar un amigo lo que sea en el canal de Hugo Entropía Binaria creo que es el último video al menos desde el momento en el que estamos haciendo este video ahora se llama sobre el robo de celulares y ahí está bien completo un video de 20 minutos que explica bien me gustaría Hugo que nos cuente por qué el nombre Entropía Binaria ah bueno si y gracias por eso recachamos si si dale ¿tú lo escuchas Sergio? ¿tú lo escuchas Maxi? no lo escucho ¿ahugó? no si ¿ahugó? todavía no ah eso debe ser los hackers ya te digo está abriendo la boca está vibrando está vibrando giles los illuminati son yo sabí así yo sabí después hablar acá hay que hackear todo hasta el zoom está hackeado que querés morir no sé si te escuchan nadie para el perro hasta el FBI nombró así que ahora ya lo vemos lo vemos ahora le cierran el canal no sé le matan al perro ¿te duro? para acá abrir la boca a ver ahora ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí hablaste con el FBI te dejalo estamos todos estamos todos estamos todos estamos todos estamos rodeados sí porque nosotros le hacemos la entrevista o sea nosotros vamos acá también aparte ustedes levantan polémica todo el tiempo y todos están haciendo pensar demasiado a la gente hasta mil ley marcha dentro de la bolsa todos ojo ojo y esa la buena pero está bárbaro está genial está genial pero está grabando todavía no sí 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 yo sí ah bueno con una pausa que no sé si decir cómo hackear un banco te lo digo si sí lo sacamos lo sacamos hackear un banco porque está hackeando un poco está bueno pero mirá pero mirá si está en Netflix el robo a este coso argentino al banco de río explicado con lujo de detalle por lo mismo tipo que lo afanaron que hay en Uruguay y te explicas todo como hicieron y todo y que fueron en casa y salieron no puede ser que no a nosotros no pero está bien eso que decís vos también después lo cortamos pero ahora pero ahora asocian a uno que trabajó en el banco a uno que está trompando cómo hackear y un técnico informático una persona de los medios como vos está ya está está estamos armando un franken acá con los medios pero complicado pasame mi corazón privado ahí que estoy interesado allá adelante la verdad es que mirá mirá ya como tengo las manos mirá y no de hacerme nada en las manos nada bien pasame pasame la pasame la receta ahí estoy cansado ya bueno vamos a la decena que estamos trabajando vamos a la decena vamos a la decena vamos a la decena pero que podemos esperar alguien con poder y con responsabilidad debería de una buena vez correr el velo para que se sepa para que se vea la verdad el tema que quede claro son cosas de las que se están de alguna manera me parece a mí abusando se está diciendo lo que no es esta no es una cuestión semántica no es un tema de interpretación aunque usted no lo crea bueno habíamos quedado lo que no se va a contar hubo sobre el nombre ¿por qué entropía binaria? a ver contanos ¿qué es entropía binaria? bueno entropía tiene un significado para la física que no es el que yo quise darle al canal que lo descubrí después lo que pasa es que entropía es como un desorden es como un caos previo a como a la selección imaginate que son yo lo interpreto así es como un gran caos en donde hay mucha información o muchas cosas ahí en la vuelta y vos elegís una sola vos tenés la posibilidad de elegir una sola de esas cosas entonces el gran caos puede sonar soberbio esto pero de corazón que no no lo pensé desde ese lugar el símbolo entropía binaria el simbolito el iconito el logo es el logotipo de Atari dado vuelta y ahora sí que me van a ¿sabe qué? me la van a dar claro porque el logotipo de Atari son dos líneas curvas y una recta que van hacia el mismo lugar no sé qué quiere decir eso en Atari lo que se me ocurrió es dar vuelta a eso y hacer de cuenta que desde ese caos baja un solo tipo de información un solo mensaje que es el de entropía binaria es este se puede tomar de una manera muy soberbia también pero no es como que escuchame a mí que tengo la verdad no no es por eso es la búsqueda del lugar de expresión es decir mira esto puede que te resulte válido también viene por ahí y binaria para que no se confunda con otro tipo de entropía por ejemplo con la entropía a nivel químico físico lo que sea binario es como ponerle entropía informática pero me gustó más binario entropía cuando leí entropía binaria lo vi más como como unos y ceros si binario eso claro eso lo vi más por ese lado y entropía tipo ordenados entre unos y ceros eso mismo eso es lo que eso es lo que yo entendí es que esa es la idea es como un gran caos de unos y ceros del cual surge una información ordenada y organizada que va bajando para quien la quiera tomar es una cosa así la idea y el de tertulia ermitaña ya que estamos hablando bueno empezamos el entrevistador se le volvió entrevistador está bien no 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 es simplemente por compartir una misma afinidad empezamos ¿no? empezamos a tirar empezamos a tirar nombres y tiramos tiramos varios nombres pero el que le gustaba a uno no le gustaba al otro y así creo que yo dije algo de anarquista no me acuerdo si tertulia anarquista o una cosa así había dicho yo y Sergio dijo algo de algo de ermitaño pero no me acuerdo exactamente que fue no sé reunión ermitaña no sé no me acuerdo como fue que dijiste Sergio y después como como la viste cuando entraron bolsetas cuando hacen la fusión quedan uno me encantó y ahí juntamos los dos los dos que habíamos pensado y quedó tertulia era tertulia fue lo que habían tirado Maxi creo si no me equivoco y era lo que la base era tertulia tertulia que tertulia anarquista tertulia ya empezamos con va a ser tertulia está excelente ahí va tertulia anarquista no suena feo la gente se va a asustar lo que no saben se van a asustar la tertulia ermitaña porque tipo son personas viste tipo bichos así ermitaños que hablan pero resulta que que quieren expresar a la afuera capaz que de una pantalla o algo de a los bichos viste de su casa se expresan como estamos ahora exacto claro porque son reuniones pero además además pensando pensalo así son reuniones que hacemos pero sin salir de nuestra casa así que son reuniones entre ermitaños claro está excelente a mí me encanta el logo y mucha gente nos ha dicho que le gusta mucho el nombre sí acá hay un aparte hasta acá hay bien no no podés pasar por ahí sin ver qué es está buenísimo eso a mí me encantó somos un poco ermitaños también que nos queremos queremos nuestro lugar claro yo quería hacer una pregunta Hugo con respecto a la vos cuando bajás una aplicación si bien claro nosotros a ver nadie lee los términos y condiciones nadie lo lee vos ponés siguiente siguiente acepta 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 ahora si quisieras leerlo eso está en un idioma que no se entiende o sea es un idioma legal eso te ha hecho propósito para que nadie lo lea vamos a empezar levantando centros sin arrancar pasto de la cancha vamos a empezar bien porque esto va a terminar así como va a terminar medio con una pata quebrada va a terminar el tema sería que las empresas necesitan explicitar correctamente todo lo que va a fluir por ahí y los términos y condiciones legales las cosas a las cuales vos estás sujeto a las cuales se obliga la empresa etcétera hasta ahí está bien el problema es que después resultan siendo 114 páginas en letra tamaño número 6 y en un en un lenguaje entre técnico para las leyes y técnico para el tema de la electrónica también entonces nadie entiende nada vos empezás a leer y decís nosotros la empresa tal aseguramos que tus datos van a estar a salvo pero y ahí empieza todo un manifiesto de no sé cuántas páginas y todo el mundo baja 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 desliza y aceptar debería ser mucho más sencillo deberían tener dos contratos por ejemplo el contrato pequeño y contrato extenso si vos sos un abogado querés ir a contrato extenso me parece muy bien es lo mismo que hablamos hoy hay mucha gente que me dice ah pero de qué me sirve que Android sea el código abierto si yo no lo puedo entender no vos no pero una persona que lo entienda te puede ayudar a ver cómo funciona qué es lo que hace por qué lo hace esto es lo mismo nada más que tenés que conseguir a la persona tenés que contactar con un abogado que lea todo bien le vas a tener que pagar a esa persona vas a tener que estar un rato si por cada aplicación vas a hacer eso te vas a quedar desfinanciado y aparte no vas a instalar nada en el celular entonces si es una cosa así es como muy grosero con la gente eso darle a la persona una cosa que no entiende para que la acepte entonces el interés entonces el interés está en que la entienda o que la acepte tenés que mandarlo tenés que mandarlo al traductor todavía y si que vendría a ser el juez que te traduce ahí exacto como ignorancia o como dislexia no saber lo que es el término jurídico legal termina cayendo en los intereses sí o simplemente porque son muchas páginas pasa pasa y dices aceptar vos bajás la aplicación y querés usarla seguro no que capaz que te puede tomar la molestia de leer para tratar de interpretar pero ahora si hablan en un lenguaje técnico legal o un lenguaje capaz que corporativo un lenguaje colequial de como se llama de como funciona la aplicación a nivel internet a nivel ahí ya se pierde o sea claro por supuesto ahí cae por ignorancia cae por no saber por eso para mí el interés está puesto en que aceptes las cosas y no en que las comprendas demasiado ellos tienen que poner todo eso porque legalmente la ley les exige pero ellos lo que quieren es que vos le des siguiente siguiente y dale ya está y cuanto más mejor porque ellos si tienen o sea ellos la empresa que está atrás de ese tipo de software si tiene acceso a tu información y todo lo demás si puede utilizarlo capaz que te está vendiendo la aplicación te está generando un ingreso de dinero porque vos pagaste la aplicación después está generando un montón de dinero más que vos ni te enteraste con tu información todavía entonces es como que desde el lado de la empresa no sé si se van a tomar el trabajo de que vos entiendas todo para que después digas que no entonces mejor a ti borrarte información y que le des siguiente siguiente y chao una cosa que he escuchado también por ejemplo disculpe que corté de la información que se venden paquetes de información por ejemplo voy a citar un ejemplo hay una empresa X de telefonía celular que le pide información a otra que le vende cierta información entre ciertos números de usuario que ellos agarran y llaman por teléfono para ofrecer su servicio por ejemplo ¿no? una compañía A le compra cierta información a la compañía B y la compañía A le ofrece a la compañía B ciertos productos a la compañía A es totalmente sí sí Sergio totalmente cierto de hecho se hace y podemos citar nombres de empresas conocidas Habitat lo hace si quieren después no sé como quieran ustedes lo hace también lo hacen si lo hacen compran información el grupo disco también compra información eso hay como fundamentarlo a mí me pasó de caer en ese en ese tipo concretamente me pasó esto di mis datos en Habitat hace como 20 años atrás y enseguida me empezó a caer publicidad qué casualidad después me pasó lo mismo en el disco di mi información y me empezó a caer publicidad de otras empresas enseguida entonces hay un tema de ese y es más ¿te acordás la época Sergio donde las cadenas de mail eran súper importantes donde la gente fluía información a través de los mails yo fui invitado a participar en eso por un compañero de trabajo que me dijo mira tengo gente que anda en esto la idea es reenviar correos electrónicos incluyendo un montón de direcciones en el campo de respuesta entonces vos en el con copia ahí tenés que meter toda tu base de datos que tengas dale dale y por cada dirección que se considere válida o sea que no sea un destino inalcanzable vos recibís un 0,0001 dólar o 0,000 no sé cuánto y yo no estoy para esa y yo ahí no estaba en la informática yo tenía no sé 25 años 26 años y no como hablábamos hoy no sabía que iba a terminar en esto y ya ahí tenía uso de razón como nos puede pasar a cualquiera de nosotros no precisaba ser informático para acceder o para negar las famosas cadenas esas que hacían antes sí a mí me pasó hace lo que a mí me pasó vamos a hacer un retroceso para los millenials esto que no saben nada exacto era como ahora que tenía facebook y ponía fotitos antes chateaba chateaba por messenger y abría todo era todo re primitivo no estaba bueno y después a veces te aparecía tipo en hotmail entrabas a hotmail y te aparecía por ejemplo las cadenas con una cantidad de personas que estaban ahí ¿no? eso es lo que estás diciendo sí, sí que te decían yo lo hice y me pasó mandá este mail a todos tus contactos que el iconito se te va a poner azul o que vas a recibir o que los niños de África van a recibir vos decís niños de África ¿de dónde? África es un continente papá ¿qué me estás diciendo de los niños de África? ¿qué niños de dónde? o no sé o los maestros rurales del mundo o va a cerrar hotmail va a cerrar si no haces esto y no se comprueba que tiene actividad es una empresa que tiene una actividad del 800.000% o sea bueno esos son todos timos no se puede considerar estafa quizás pero sí timos entonces recaudan información recaudan información recaudan direcciones de mail y después pueden mandar promociones por ahí la idea es porque antes las propagandas ¿te acordás que aparecían cuando entrabas a internet? te aparecían al borde claro claro al costado de aparecían al costadito de la cuando entrabas a internet y te aparecían por ejemplo al costado todo de la pantalla si te aparecían por ejemplo propaganda que te decían no entres porque porque son virus exacto o sea existían esas cosas tipo no entran a la página de ahí al costado son virus que puede ser que sean también pero existía todo ese tabú y también en hotmail había una parte que te aparecían ciertas propagandas y eso y después el mail directo ¿no? a vos te mandan un mail porque tienen tu mail entonces te mandan para que compres cosas o para que accedas no tienen nada para vender no, no, no tiran el calderín y si sacan sacan seguro tienen cantidad de hotmail bueno ofrecerle pantalones a todas estas personas y bueno una va a capaz de comprar exacto o también estafas ¿no? porque el que compra datos no tiene que presentar credencial de buen ciudadano o de buena persona o de tipo ¿viste? humanamente con unos valores muy elevados vos compras información porque tenés el dinero para hacerlo y después capaz que haces estafa capaz que mandás a toda esa gente un mismo mail que dice el bro está solicitando cambio de contraseña porque ha sido no sé por X mantenimiento o porque usted no puede tener la misma contraseña más de no sé un mes más de seis meses entonces todas las personas que tienen contraseña de hace un año van a tratar de solucionar si vos pusiste la contraseña de ayer capaz que decís ah no importa yo ya la puse ayer pero alguien va a caer de ahí y cuando caiga alguien van a tratar de sustraerle datos clonan una página web por ejemplo la página web de Blanco República la página web de Amazon la página web de Wikipedia lo que sea bueno Wikipedia no tiene sentido pero clonan una página web que no es que no corresponde con la URL no corresponde con el link con el enlace que vos esperás por ejemplo no es www.brow.com no sé si es así el dominio del Brow es www.brow.com y vos te morfás que es eso entras ponés todos tus datos y ahí ya fuiste y si tienes la gentileza te hacen iniciar sesión en el Brow como para que vos digas no, no sospecho te hacen un pasamano con el Brow pero ya se quedaron con todos tus datos entonces o sea que hay un millón como hicieron una pantalla ellos por atrás pusieron por ejemplo la contraseña y eso y ahí te pasa como por ejemplo una vuelta a mi mujer fue gracioso porque le digo a mi mujer me pasó en Facebook una página de adulto ¿no? y agarro y le digo che, de granero que me dijo acá mirá mirá como y decían que tenía que ingresar con Facebook ¿no? yo ni burro ni perezoso agarro y pongo mi hotmail y pongo la de contraseña andale a que te pare y vos sabés que cuando doy inicio inicia la página que era una página pública que era una página pública ingresé putié viste la contraseña puso una putiada diciendo que la lea que sepa que no soy pelotudo y le digo a la negra mirá la contraseña nueva que tengo y ahí usted aprende que es una pantalla está buena esa te pueden poner una página te pueden dar una página que es pública que vos no la conocés porque no son no está en la parte de la masturbanda ponen eso como que algo vi como que algo vi vos ponés tu gato y crees que no se te van a intentar entrando en un lugar donde entra todo el mundo o sea que miles millones de formas para que te entre y te vulneren todo tus redes sociales tu cuenta de banco tu celular tu contacto te hackean todo y el celular ahora que podés poner whatsapp en varias en varias aplicaciones si tenés acceso una persona tiene acceso a tu teléfono tiene ingreso también de poder clonar tu cuenta claro tu cuenta de whatsapp o algo y de de una computadora te pueden hackear el whatsapp pueden entrar tu whatsapp te pueden cerrar la sesión pueden entrar bueno esa es una de las que más me gusta esa sí me gustó todas las demás estuvieron buenas pero esta esta es como ta la frutillita de la torta mira depende 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 la seguridad que vos tengas en la computadora por ejemplo eso del celular vieron que los celulares son aparatos en donde yo hago clic y accedo a cualquier cosa clic y ta y clic y ta y todo como un dedito pin 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 ya está en el tema de la computadora vos podés evitarlo eso porque si son aplicaciones web aplicaciones en línea y vos no utilizas la funcionalidad de los navegadores de recordar contraseña para este sitio si vos tenés que poner primero pasa todo pasa por poner la contraseña cada vez que vas a iniciar sesión en facebook poner la contraseña cada vez que vas a iniciar sesión en el bro todo eso pero como es más cómodo recordar contraseña darle decirle al navegador que recuerde tus datos cuando vayas a ingresar a ese sitio entonces vos podés hacer lo mismo lo convertís en un celular al ordenador clic y ya estoy en el bro clic y estoy en facebook y estoy adentro de facebook entonces primero eso no usar ese método si no usas ese método está bastante protegida ya segundo dependiendo del sistema operativo vos tenés mayor o menor vulnerabilidad con windows es no es una windows no es una buena elección para temas de seguridad si para videojuegos si para otras cosas pero todo lo que tiene que ver con seguridad windows no es el sistema operativo más adecuado es vulnerable precisa de un antivirus hay un montón de problemas ahí las herramientas propias que trae para protegerse son deficientes y esto podemos ir a páginas independientes que hacen comparaciones entre los antivirus y vas a ver que el antivirus de Milosov recién ahora está empezando a quedar en lugares decentes en una lista en un ranking en un orden pero históricamente fue un producto patético muy mal hecho realmente que no sirvió para nada era mejor que no tener nada pero en realidad entre no tener nada y tener eso había muy poca diferencia entonces lo siguiente es si usas windows no usar cuenta de administrador que es lo que usa medio pueblo una cuenta de administrador es una cuenta en donde te dice toques que nunca te pide una contraseña para nada vos querés instalar algo lo instalás querés hacer esto querés borrar algo lo borrás cuando el sistema operativo te pide una contraseña para instalar o desinstalar algo entonces no estás usando una cuenta de administrador y eso es lo que está bien mucha gente confunde es mi máquina por lo tanto soy administrador sí pero no uses cuenta de administrador para el día a día usa una cuenta normal que te pida la contraseña de administrador que como vos la sabes se la das y listo otro tema es la suite de seguridad que utilices si usas windows de vuelta tenés que tener un buen antivirus que te deje la máquina ágil y que además te proteja en serio y ahí volvemos a Kasperky otra vez hay mil está el panda hay uno chino se llama 360 total security que es buenísimo también hay uno que es estadounidense que es panda panda total security creo que es que es liviano y es buenísimo y hay uno que es ruso que es Kasperky también son livianitos y son son polenta pero después está también hay otro tema que cuando vos prendas la computadora no vaya al escritorio la computadora que te pida una contraseña para iniciar sesión en el sistema operativo entonces si vos tenés todo esto que estamos diciendo no lo tenés activo sos un blanco hiper mega fácil para cualquier hacker de poca monta digamos cualquier delincuente que sepa informática pero si vos aseguras todo eso es muy difícil aún con windows y todo es muy difícil que te hackeen después si buscas una especie de seguridad a nivel paranoica tenés que usar linux eso es así linux ya viene preparado el 95% de internet funciona gracias a linux no tiene mucho mucho andamiaje acá en las computadoras de hogar y todo eso pero las redes el sistema operativo de redes es linux no es magni es windows los servidores los servidores de microsoft corren sistemas linux adentro no corren windows microsoft facebook tampoco amazon todos los servicios a los cuales los comunicamos todos los días netflix todo eso funciona sobre linux lo que pasa que es un sistema distinto que hay que entenderlo nada más y es código abierto en los 90 se hacía Microsoft hacía muy mala propaganda de linux Steve Ballmer que era uno uno de los de los de los ceos que tenía microsoft no era bill gates bill gates es el hombre que está atrás de todo eso pero hay gente trabajando para él incluso los ceos de microsoft no él no ocupa cargo de ceo de microsoft de gerente general él está como un orientador es la empresa de él pero él lo orienta steve ballmer que fue uno de los de los ceos más agresivos que hubo contra la comunidad de software de software libre publicó o hizo publicar y dijo un montón de barbaridades una fue si vos usas linux estás colaborando con el comunismo por ejemplo eso me acuerdo perfectamente había hasta un afiche de eso le decía linux es cáncer no hay peor manera de trancar los negocios que con esta basura y cosas así un tipo muy muy agresivo y muy enojado contra todo eso colectivo y todo eso abierto bueno por eso mismo porque es una competencia directa así que no todo depende depende las computadoras si están bien configuradas no son fácilmente hackeables para nada yo quiero quiero hacerte una pregunta con respecto a windows porque claro sé que no te gusta windows y está bueno aprovechar este espacio para tirarme unas bombas pero pero como ves como ves el hecho de lo que hicieron a partir de de windows 10 de que lo ofrecieron gratis por qué windows ofrece un por qué microsoft perdón ofrece un windows gratis ¿cuál es la estrategia ahí? lo ofrece en realidad no es gratis lo ofrece ofrece la actualización gratuita si vos tenías claro si vos tenías windows 7 comprado por ejemplo microsoft te ofrecía windows 8 la actualización a windows 8 si tenías windows 8 comprado te ofrecía la de 8.1 si tenías el 8.2 te ofrecía el 10 y así con el 11 siempre así microsoft no puede nadie ninguna empresa tecnología puede ah perdón pensé que era una voz de una persona ninguna empresa tecnología puede mantener productos obsoletos sobre todo con el con el el nivel la cantidad de usuarios que tiene windows que es impresionante o sea vos vas por ahí y ves máquinas con windows generalmente es raro ver una mac y es raro ver un linux por ahí entonces el mercado así como android tiene el mercado tomado por el cuello a nivel de comunicaciones telefónicas windows tiene tomado el nicho del uso de ordenador a nivel doméstico y empresarial también salvo los servidores no pueden mantener productos que van que van siendo obsoletos no pueden dar soporte no les da la vida para hacer eso las vulnerabilidades son cada vez mayores por ejemplo yo conozco gente que hoy en día utiliza windows xp o windows 7 porque funciona bien y ese es un problema grave por lo que dijimos hoy de las actualizaciones las actualizaciones son minuto a minuto no son en decenios una actualización en un decenio es totalmente reprobable las actualizaciones tienen que ser día a día si se puede hora a hora o minuto a minuto no se puede utilizar un sistema operativo que dejó de tener soporte por el mismo creador en el año 2015 por ejemplo no se puede hacer entonces los tipos tienen que forzarte a que vos actualices tienen que decirte ahora la onda windows 10 y windows 11 no instales otra cosa por eso te hacen actualizar el problema es que cuando actualizas no se hace ellos no lo hacen con criterio o sea la empresa microsoft no lo hace con criterio no se fija la máquina que tiene maxi o la máquina que tiene pepito a ver si soporta este sistema operativo y como se lo instalamos para que esa persona siga beneficiándose de un sistema operativo que funcione más o menos bien no va toda la carga las actualizaciones todos los gigas y gigas de información y manejate queda mal y después tenés que ir a un técnico o tenés que usar una computadora que es una carreta que es lo que pasa a windows generalmente este si porque a medida que va actualizando cada vez va andando peor claro claro exactamente hay formas de actualizarlo el problema es que la carcasa que tenés que es una porquería después es lo que es lo que windows lo que windows no gestiona no se apunta a eso claro vos imaginate yo tengo un windows 98 ¿no? y vos empiezo imaginate yo para integrar un windows 98 yo tenía ¿entendés? claro yo tenía y de repente me empiezan las actualizaciones y no actualizas la computadora las actualizaciones de windows de microsoft lo que te vaya y no no si mucha lógica lo que pasa que tiene que ir un poco en la mano una cosa con la otra de acuerdo lo que pasa que las máquinas quedan viejas para windows pero no quedan viejas para el usuario y eso es un tema también por ejemplo volviendo al tema de linux son más de más de 300 sistemas operativos linux que están especializados en cosas por eso son son así mucha gente dice ah sí pero linux son como 400 sí bueno pero es que tiene que ser así porque hay linux hasta para meterle adentro una licuadora entonces vos decís bueno me quedó me quedó corto el hardware ¿no? como decís vos Sergio mirá esta máquina tenía windows xp y la tengo tirada hace 10 años bueno te dale linux y la volvés a usar no hay problema no pasa nada no hay por qué seguir usando windows xp o tirarla entonces el tema es ese también entonces tendría que hacer linux como una alternativa más liviana y segura de vamos a decir de reciclar capaz un dispositivo que un windows más pesado no le abarca exacto tener diferentes tipos de linux hay un para que lo quieras hay linux que son más pesados pero todo depende de la máquina que tengas siempre va a haber un linux para esas necesidades o para no tener que tirar la máquina a la calle o para poder donarla a una escuela o a donde sea y darla en condiciones si vos se la das con windows xp no le va a servir porque no se puede instalar nada ahí ya el mozilla te va a decir no se puede instalar porque la última versión que funcionaba era la 37 y la estamos por la 158 no se puede no sé claro hay un montón de programas que te van a decir no se puede instalar eso en este sistema operativo actualice bueno entonces antes de donarla o tirarla antes de tirarla quiero decir podes donarla instalándole un sistema operativo a corde y se la das a la gente que la gente lo que va a hacer es abrir el navegador y meterse en internet no es tampoco mucha cosa pero si quedan obsoletas para windows y eso a microsoft no le importa no sé que es una en realidad es una propaganda que va en contra de los intereses de la empresa yo no entiendo como nos pulen eso pero siempre pasa lo mismo a mi me preguntan mucho che windows 11 está bueno si talalo si te gusta windows dale funciona mejor que windows 10 no porque a mi me funcionó mal porque está lento pero como lo instalaste lo actualicé por eso no no actualice formatea e instalada limpio de forma limpia entonces ahí vas a ver que rinde bien no si no tenés tenés un montaje de o sea de información a reinformación que esos son son megabytes exacto gigabyte exacto monta uno exacto borra instalado lo de cero eso porque ahí lo que estás haciendo está subando está subando de windows y hasta windows 11 si 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 con los errores además es lo que te consume de memoria rana claro lamento pincharle el globo muchacho pero quedan 6 45 minutos prometo que perdón prometo que esta es la última la última creo que 45 minutos más nos va a dar dale 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 es notable vamos arriba cortamos y abrimos con las últimas preguntas dale ¿me he oído más? no no Sergio queriendo que le pase como hackear un banco no aparte voy hablando de celulares y yo compartí un video que agarran a un muchacho que andaba robando celulares y lo agarran así y hace pedir perdón a una mujer ahí yo no puedo creer algo de eso vi pero no entré al video sí arresto arresto ilegal si arresto si dan ilegal pero da ilegal si son unos manco barro no me digas tenés que agarrarlo yo te lo llevo y todavía comenta Sergio y todavía un cachetazo para que aprendan no sé claro y Ken después que no ha nacido me va a decir que no te van ganando unos cachetazos por el camino porque se acuerde igual a papá que aprende sonado molesta incomoda te estoy contando algo real no estoy haciendo circo la verdad que está notable es algo distinto pero que está buenísimo aunque usted no lo cree yo la última pregunta que quiero hacerte Hugo es una pregunta es la misma pregunta pero en dos en dos situaciones diferentes cuando por ejemplo estás buscando lo que sea en internet y resulta que lo encontrás en una página o lo que estás buscando supuestamente lo encontrás en una página que vos desconocés totalmente si esa página es segura o no es segura ¿hay alguna forma antes de entrar a la página cosa de que no te descargue todos los virus de saber si esa página es segura o te va a descargar virus o algo y la misma pregunta te la hago en android cuando te bajás un apk o sea antes de bajarte el apk ¿hay alguna forma de saber si es seguro si no es seguro? si si sigue a las dos por suerte viste dimos tanto tiramos tanto para abajo en algunos casos que ahora ahora viene para despedida vienen las buenas la gente no sabía esto nosotros tampoco pero importa sorpresa ahí va sorpresa para mirá hay una cosa muy sencilla que se puede hacer Maxi que es fijarse en la la url es el sitio exacto a donde está alojado el recurso al cual estás accediendo por ejemplo si vos abrís un navegador web ¿no? el de tu preferencia yo uso FIFO siempre digo FIFO por eso pero puede ser Chrome puede ser Safari el que sea no importa Opera el que sea vos abrís el navegador y arriba el navegador te dice http 2.0 barra barra triple b punto no se que barra y todo un chorizo de información larguísimo si empieza por https entonces la página es segura si empieza por http mejor no hacer ningún tipo de transacción ahí solo solo lectura o sea visito veo información consulto y me voy pero no iniciar sesión ni nada por el estilo el https es un el http es el lenguaje que hablan las páginas web en internet por decirlo de alguna manera y el https es ese mismo lenguaje pero asegurado encriptado encriptar quiere decir tomar un mensaje cambiarle la forma antes que sea antes de que sea enviado comunicarle el algoritmo o sea cómo funciona el algoritmo al otro ordenador y otro ordenador con esa llave lo abra lo desencripta y te lo muestre otra vez entonces una palabra cortita una frase hola como estás no viaja como hola como estás por dentro del mundo https por dentro del mundo http si viaja tal cual la información la mandas así viaja si vos mandas un texto viaja el texto pelado así como está ahora dentro del mundo https no va encriptado todo eso o sea que eso es una buena una buena opción después están los anuncios en pantalla que mejor no tocar nada como hablábamos con Sergio ahí seguimos en la misma Sergio pasaron años y años pero seguimos en la misma historia no tocar nada en la página web todas las ventanitas que se abren no tocar nada ni siquiera cerrar nada nada cuando dice clic aquí para cerrar no 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 vas al grano y cerrás después la pestaña del navegador y chao y en el tema de Android hay una hay un la cuestión pasa por instalar un antivirus en el teléfono un antivirus prolijo un antivirus que esté bueno entonces vos lo haces analizar la APK como si fuera Windows lo haces analizar el archivo antes de ejecutarlo y si el antivirus es un antivirus reconocido un antivirus de un agente que hay un montón de antivirus que están buenos pero hoy volvemos a lo mismo tenés que ver que el rendimiento una vez instalado el antivirus que el rendimiento del teléfono o de la computadora no sea pésimo por culpa de ese antivirus si cumple con eso y además es un antivirus respetable está listo no pasa nada con las APK ni pasa nada con con los programas que bajes de por ahí ni con la información que metas en la página web no sé si capaz que iba por ahí el tema o impecable contestado bien 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 yo tengo uno que me quedó colgada de que me la hicieron en Facebook que te la voy a hacer según tu perspectiva ¿verdad? siempre según lo que opines tú ¿no? este dice para usted habrá una guerra tecnológica y si la hay ¿cómo sería? o si ya está habiendo si ya hay hace tiempo ya yo me gusta explicarlo así antes las armas eran las armas que todos conocemos un rifle un cañón no sé una bomba una bomba atómica lo que sea los soldados eran gente de las milicias o gente del pueblo que se alistaba para pelear contra un supuesto enemigo hoy las armas son programas y máquinas en vez de un tanque de guerra son computadoras supercomputadoras son computadoras como las que tenemos nosotros nada más que tienen mucho mayor capacidad y y los y la gente que va al frente en realidad no es gente son programas en realidad son programadores hackers que se pasaron al lado que no está bueno siguiendo intereses espurios atrás del dinero hay diferentes tipos de hackers también hay gente que que ayuda a a develar información fraudulenta de grandes empresas y advertirle a la gente de cosas que no tiene que hacer y demás ¿como el famoso hacker que hay? Anonymous por ejemplo es un grupo de hackers que se dedican a eso a ventilar secretos de empresas que perjudican a la gente pero después hay otro que calladito es como el cerrajero ¿no? usted a cerrajería está buenísimo ese rubro pero si te encontrás con un tipo que estudia para entrar a una casa bueno ahí está el otro problema entonces va por ahí el tema ya se hace ya se hace lo que se trata es si vos tenés que combatir a un enemigo mucho más fuerte que vos en armamento real lo que podés hacer es tratar de hackearlo tratar de entrar por sus redes y vulnerar seguridad podés hacer por ejemplo hay diferentes tipos de ataques que se pueden hacer contra entidades del tipo web del tipo en línea ¿no? se puede atentar contra las comunicaciones de una nación se puede atentar contra páginas web determinadas se puede atentar contra las redes por ejemplo contra Antel es muy difícil ¿no? que tenga éxito un ataque Antel pero se lo puede complicar por ejemplo vos a ciertos sitios web que el Estado controla no sé el Banco Hipotecario Uruguay no sé el Ministerio de Salud Pública o algo así o a las páginas web de donde vos quieras vos podés podés dejarlas inutilizables por un rato largo esas páginas web por ejemplo hay hackers que lo que hacen es infectar computadoras con programas determinados que lo que hacen es solicitar cosas de ciertas páginas web por ejemplo hacen peticiones solicitudes a una página web sola por ejemplo vamos a tomar el ejemplo Wikipedia Wikipedia a mí me viene ese ejemplo pero no es el más imaginemos una página web que tiene calculado un tráfico de 300 personas por día como sobrado ¿no? como decir mira nos van a visitar 10 por día pero tenemos hasta 300 bueno si vos infectás 600 máquinas con un virus que lo que hace es acceder a esa página web para solicitar información o acceder para alguna cosa las 600 máquinas a la vez durante 6 horas de corrida esa página web no puede recuperarse hasta que vos dejes de atacarla lo que puede hacer es lo que puede hacer la gente que está atrás de la página web es darla de baja cambiarle la URL o el link el enlace en vez de ser www.elkiosquito.com ahora es elkiosquito1.com y ponerla de vuelta en línea pero cuando los hackers se dan cuenta le dan al kiosquito1.com y así te tienen de hijo eso se puede hacer eso entre la guerra de Rusia y Ucrania está sucediendo esa es una de las maneras y después encontrar vulnerabilidades encontrar puntos puertos abiertos que no corresponden las computadoras tienen 65.536 puertos en la tarjeta de red cada puerto se utiliza para una cosa distinta y si vos mandas la información equivocada por un puerto que no es el que se espera el ordenador tiene la capacidad de decir esto no y rechazarlo si vos encontrás puertos abiertos que son agujeros de seguridad por los cuales enviar información o pedir información también podés explotar todo eso hay herramientas para hacer eso hay herramientas que te dicen qué grado de vulnerabilidad tiene una máquina en una red y si vos accedes a esa máquina terminás accediendo a toda la red o terminás accediendo a los permisos que tengas en la red entonces se hace sí claro que se hace ya se hace hace muchos años ahora es estado contra estado antes eran particulares contra entidades ahora todo eso todo contra todo en un momento va a ser todo contra todo y se van a dar todos sí, sí tal cual exacto Pecable Sergio 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 y no mi pregunta ya que no va a ser respondida tengo otra para hacer yo dije dale corté el rostro sin querer no está pero hablamos después hablamos Sergio hablamos privados la única que me interesaba pero bueno la única que me interesaba es que te de improvisar vas a ir con las manos callosas Sergio entendiendo como había citado recién Mel que las batallas informáticas es algo real ¿no? y o sea se podría determinar que nosotros limitando cierto acceso limitando o sea podemos decir que limitando el acceso o la información puede decir que estamos haciendo algo para evitar ser víctimas de esa guerra informática se entiende el punto digo o sea si hay guerra informática siempre hay víctimas o sea y si nosotros como individuos que no tenemos nada que ver con esas cosas para no ser afectados directamente ¿cómo se podría gestionar eso? que las balas no nos lleguen en esa guerra virtual está buenísimo lo que plantea Sergio se puede decir también se puede no todo es oscuro no todo es lamentable no todo está perdido se puede decir claro el tema es lo que se puede hacer es lo mismo que uno hace para prevenirse de un robo aumentar la protección y hacer que disminuyan los intentos exitosos no sé si un ser humano no sé si puede evitar todos los casos que 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 toda bala pase para otro lado pero si puede reducir enormemente las probabilidades de que eso pase y y puede esconderse lo suficientemente bien como para que aún siendo detectado se piense no es rentable este objetivo esto habiendo 78.000 que son mucho más fácil dejá este este que supo cómo esconderse dejálo dejá porque no 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 va a ser productivo perder tiempo y gastar recursos en él ¿cómo hacer? bueno es complejo pero se puede hacer y está al alcance de nosotros no es que sea algo tan complejo que no sea alcanzable mira hay un proceso en informática que se llama de bloating el bloat es una mancha es algo que no es querido en el mundo de la programación el bloatware son programas que solamente le sirven al fabricante pero a vos no cuando vos compras una máquina con Windows por ejemplo y la máquina es Samsung Samsung le mete un montón de programas a Windows entonces te pones Samsung no sé experiencia de usuario Samsung programa para mejorar no sé qué Samsung programa para que la batería se optimice Samsung para tal lo mismo hace Acer lo mismo hace Toshiba lo mismo hacen todos ¿no? el de bloating es un proceso que es justamente el contrario es sacarle todo eso a la computadora todo lo que no me sirve a mí como usuario pero le sirve a la empresa X ¿no? entonces vos le sacás todo eso se llama de bloating vos podés hacer de bloating con el teléfono podés hacer de bloating con un sistema operativo hasta Linux tiene bloatware hay que reconocerlo eso también ¿no? tiene programas que no sirven para nada y vos decís pero ¿para qué me ponen esto acá? habiendo programas que son 10 veces mejores que son los que se sabe que yo me voy a bajar apenas me instale esto apenas me instale Linux voy a bajar el VLC pero me dan uno que se llama Totem que no sirve para nada apenas me instalo esto me dan un programa de editar de imágenes pero yo voy a querer GIMP voy a querer sacar ese entonces una de las de las de las cosas que hay que hacer es sacarle todo lo que no sirve con eso estás reduciendo las posibilidades de que de que a vos te espíen o que te lleguen las balas como hablábamos recién la otra es usar sistemas operativos que ya vengan acorazados ¿no? volvemos al tema del Linux parece que estamos haciendo propaganda pero es la realidad por lo menos así es como yo lo veo nadie nadie nos paga por decir nada a nosotros ni los canales ni nada es un esfuerzo que hacemos a pulmón todos nosotros la opinión que damos es la opinión que sentimos que es la real ¿no? si se puede Sergio se puede lo que pasa es que habría que explicarle a la gente qué hacer con su sistema operativo cómo cambiar el sistema operativo cómo robustecerlo cómo trabajar sobre las conexiones que entran y salen de un ordenador porque eso también vos podés tener el mejor sistema de seguridad Sergio pero si vos te vas a conectar a una red pública como hablábamos hoy o yo qué sé o te vas a conectar a redes inseguras ahí también te pueden vulnerar la cuestión sería ser siempre conscientes ¿no? tenemos navegadores especiales para no ser rastreados Tor por ejemplo que es muy lento por su sistema de funcionamiento Mozilla Firefox es una muy buena alternativa porque es de código abierto también el código abierto es revisado por miles y miles y miles de personas antes de ser entregado a la gente en forma de navegador empaquetadito para que vos lo instales para que nosotros lo instalemos quiero decir hay formas de hacerlo sí pero habría que preparar una no sé una guía comprensible que no sea como los términos y condiciones de esas aplicaciones que que son 114 páginas donde vos le das siguiente siguiente que sea una cosa entendible por la gente preparar todos los recursos para que la gente los tenga a mano y se anime a hacer estas cosas tiene un costo eso ¿no? yo por ejemplo lo que hago con los teléfonos es lo primero que hago cuando me compro un teléfono es instalar la tienda FDroid que es una tienda es una APK que se baja de una página web como hablamos con Maxi hoy es una tienda alternativa a la Play Store y a la App Store de los iPhone que tiene solamente herramientas de código abierto y cuando alguna herramienta a la gente está ahí adentro potencialmente puede llegar a vulnerar algún derecho te lo dice cuidado esto es código abierto pero tiene funciones que pueden llegar a espiarte o utiliza protocolos que no son libres utiliza invoca la aplicación si es fiable pero invoca a herramientas no fiables para su funcionamiento entonces si hay forma de hacerlo pero hay que saber hacerlo capaz que podríamos trabajar en eso un día juntarnos de vuelta y ver cómo hacer con el teléfono y otra vez cómo hacer con la computadora si tenés Windows cómo hacer y también en otro capítulo capaz cómo hacer para hacerte de Linux y cuáles son las ventajas y qué es lo que te aporta aparte es importante parece algo que fue ayer pero está avanzando todo esto y se va a necesitar tener esa conciencia si queremos tener aplicaciones donde aplicaciones tanto en el teléfono o en el o programas en la computadora para ingresar al banco para hacer transacciones y eso estar conscientes de que puede existir la posibilidad de sufrir directamente un robo una estafa lo que sea entonces como ahora se está haciendo todo muy 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 internet todo vía internet verdad o sea de ir al banco si a veces tenés que comerte una cola de la gran 7 mejor tener la aplicación y la hacer de tu casa también de comerte al sol o al frío ahí la cola teniendo aplicaciones más rápido y que la necesidad te lleva a que el mundo vaya todo más rápido y en esa rapidez como que nos podemos dormir pestañeando un poquito y bien ¿no? ¿viste? te loquea claro exacto exacto Mel está atentada con las cosas que decimos que gran que gran totalmente es que está buenísimo el espacio que se generó la verdad que hay que decirlo estamos todos recombados estoy tratando de hablar ¿viste? puede ser como en las manos entonces uno viene hablando de manera correcta muy bien muy bien pero ni hablando en serio se complica Hugo yo espero que lo hayas pasado también como lo pasamos nosotros notable excelente excelente muchas gracias muchas gracias yo no entiendo nada excelente toda esa información que está buenísima ¿no? esto es un resumen muy chiquitito la para muchísimo más obviamente pero esto es información que le puede servir a la gente y bueno digo otra vez que los que quieran profundizar en esos temas Hugo tiene el canal de él Entropía Binaria lo buscan ahí en YouTube podemos dejar también acá la imagen en la descripción dejamos también además son videos cortitos no son videos de dos horas ni nada son videos cortos que vas viendo él cada uno con una información distinta algunos tienen varias partes para ir viendo así que bueno el que quiera profundizar ahí está toda la información no sé si tenés redes sociales de Entropía Binaria no sé si qué perdón tenés redes sociales hay un Facebook y hay un LinkedIn de Entropía Binaria todos con el mismo nombre se puede encontrar por LinkedIn como Entropía Binaria con el mismo loguito de siempre y por Facebook también y quería también aprovechar Maxi aparte para agradecerle a los tres que son unos cracks decir que también vamos a hacer promoción de Terturia Armitania en el canal Entropía porque me parece que hay un montón de público que podemos llegar a compartir más allá de las temáticas que estemos tratando porque hay en los dos canales un interés social y un mensaje a nivel social muy importante y me parece que los públicos son complementarios entonces también vamos a vamos a publicarlo ahí todos estos videos en el canal Entropía con el enlace al canal de Tertulia y también por el agradecimiento vamos a publicar también en las redes estos videos yo la verdad que estoy agradecido de de todo este espacio como se generó de manera genuina además que no es que como nos conocíamos con Maxi entonces vamos a juntarnos porque tenemos canal de YouTube vamos arriba no 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 nada que ver porque todo empezó por mail aparte después empezamos a hablar con Sergio también o sea se fue dando todo esto de una manera que pocas veces así que termino agradecido realmente de corazón muchas gracias por este espacio este y lo mismo vamos a remar los dos canales porque hay cosas interesantes que tenemos mensajes interesantes para decir me parece totalmente yo le doy las gracias primero a ti Hugo por prenderte en esto está buenísimo un placer y bueno y a Sergio y a Maxi por dejarme meterme un poquito en el canal de ellos que la verdad que está está muy bueno que me dan la libertad de hablar de cualquier tema y la verdad que eso no se ve en mucha gente o en muchos canales así que nada extiendo el agradecimiento muchas gracias me voy a llorar hasta que nos empiecen a apagar algún partido político ahí capaz que empezamos a hablar y empezamos a callar la boca ahí empezamos a vulnerar nuestra nueva palabra claro el que no tiene que pagar ahora es de tantas veces que no logramos estamos a aplicar la misma lógica como aplican no nos equivocamos fue sin querer nos de claro todo lo que dijimos antes fue sin querer estábamos perdidos ahora este es el mensaje real llame ya este es un chiste no obvio nosotros no estamos para eso nosotros además para el que no nos conozca en nuestras ideas somos bastante radicales porque yo creo que cuando algo está bien tenés que ir a fondo con eso nosotros no promovemos la violencia no promovemos nada nada inmoral ni nada creemos en lo que creemos y en eso vamos a fondo pero lo más importante que dan libertad es de expresarse y también de discutir ciertos puntos lo he hecho con ustedes que te he preguntado hasta el cansancio cosas te dan el lugar y la libertad y está bueno la libertad es lo que siempre vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir esto recién empieza para todos nosotros recién empieza exactamente bueno mil gracias Hugo mil gracias por todo y vamos vamos cerrando por acá así que muchas gracias también a los que nos están bien igualmente saludos a las dos comunidades la de tertulia y la de entropía vamos arriba vamos arriba chau 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 chau